...lugar libremente en la arena. Hace un día luminoso y soleado, Pilar recoge su maldecito, su pala y su barba, y con su madre emprende el camino a la playa. Parece un día de paseo como otro cualquiera, salvo por un encuentro inesperado que le sucederá a Pilar, y que decidirá el desenlace de esta historia llena de lirismo y delicadeza. Su autor, José Martín, escribió este poema en el año 1889 y lo publicó en el tercer número de la revista La Edad de Oro, una revista dedicada a todas las niñas y los niños de nuestra América para enseñarles, decía Martín, cómo se vivía antes y se vive hoy en América y en las demás tierras. Martín le dedica los zapatos. La Edad de Oro, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!